Muy bonita la muchacha Dice como ejecutiva, nadie se lo imaginaba Que por la mafia es querida De un hombre muy importante, es la madre preferida Lo que tiene de preciosa, lo tiene de inteligente Su cuerpo es como una diosa, y le encantan los billetes En un rancho allá en la sierra, fue donde nació la plebe Y aunque en verdad no parezca, es valiente y aguerrida No más le falta ser hombre, la plebe es muy decidida Y en el cartel que se mueve, es una gama muy fina Y esta va para todas las morritas arremangados Oigan, es la playa grande De Mazatlán, Sinaloa No le gusta usar las armas, porque usa su inteligencia Es su heredó de su padre, de su madre, la belleza La dama es muy importante, para muchos es la reina Y aunque en verdad no parezca, es valiente y aguerrida No más le falta ser hombre, la plebe es muy decidida Y en el cartel que se mueve, es una gama muy fina De un hombre muy importante, es la madre preferida Y en el cartel que se mueve, es una gama muy fina